¡Viva! Directo desde Fondo de Bikini, llega la fiesta más esponjosa y pegajosa de todas. Prepárate porque la diversión sale a la superficie. Kids' Choice Awards México 2024. ¡En Voto Bob! Así es, Bob. La fiesta del slime llegó. Contrucido por Ángel Aguilar y Michael Tonga. Kids' Choice Awards México. ¡En Voto Bob! Martes 19 de noviembre en Nickelodeon y gratis en Pluto TV.